Ven, ven a beber agua de luz en el umbral, manantial, en el umbral que nace del niño mineral. Todos quieren ser, quieren jugar, en el umbral, manantial, y despertar, abrazados a la eternidad. Rondas de marea incógnitas, son mil carabelas de azaleas. Perfume incandescente de la noche mágica, las estrellas estrellarán. Ven, anochecer, bosque silencio, crepitar y sanar en el umbral, corriendo en el alba somnolienta. Todos quieren ser, quieren jugar, en el umbral, manantial, y despertar, sonriendo, manos abiertas. Rondas de mares incógnitas, el sol se desvela en su claridad. Y en el beso oscuro de la noche brotarán los enigmas del más allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!